Bienvenidos a Exposciences Abu Dhabi 2019 Hola como están amigos sean bienvenidos a este nuevo video Como podrán ver me encuentro en el stand porque vamos a iniciar con este gran evento En el primer día de exposición en el cual llevaremos a cabo lo que es aquí el acné En el cual estamos para exponer así que empecemos con este video Hola a todos estamos aquí en los stands pero antes de eso quiero darles una explicación Acerca de lo que venimos nosotros a exponer a este concurso internacional en Abu Dhabi 2019 Yo no lo explicaré, más bien les dará la explicación mi compañerita Alma Así que vamos con ella Hola que tal amigos, el día de hoy nos encontramos en el evento En el sitio de exposición en Abu Dhabi Nosotros venimos de México y presentamos el proyecto de nombre Iktan Iktan que significa ingenioso en maya ¿De qué trata nuestro proyecto? Los proyectos tratan de un entorno virtual en el cual podemos observar instrumentos y sustancias Para realizar prácticas de laboratorio Esto va dirigido a niños de entre 8 y 10 años Para que puedan reforzar los conocimientos adquiridos en la materia de química Ya que es un tanto compleja Para este proyecto utilizamos un sensor de movimiento llamado Lead Motion El cual nos permite poner nuestros nodos y poder realizar la manipulación de todo este entorno Actualmente contamos con 5 prácticas Las cuales van ascendiendo dependiendo del grado de dificultad Muy interesantes Entre ellas se encuentra lo que es una práctica muy básica Que es la pastilla efervescente La fuerza de los gases Que es buscar un globo mediante la reacción química de vinagre y bicarbonato También contamos con los lobitos de decadina Que suben y bajan Estando en un líquido También haciendo la reacción del bicarbonato Pues a grandes rasgos Estos son partes de los desarrollos que nosotros hicimos Utilizando softwares como Autodesk Maya Y Unity Aquí podemos observar el video Que está dividido en dos secciones En la primera sección podemos ver el entorno virtual creado Y en el siguiente la imagen real de cómo se está manipulando este proyecto Tenemos dos versiones La versión de escritorio Como la podemos ver es solo utilizando la computadora Y el sensor Y colocando nuestras manos sobre el sensor La siguiente versión es mediante el uso de los VR Como podemos observar Un compañero Álvaro Se coloca el sensor frente a las gajas Y se hace el movimiento directamente en la parte de frente Tratamos de hacer nuestro proyecto inmersivo ¿Para qué? Para que los niños tengan ese interés De aprender más sobre esta materia Ya que al ser un tanto interactivo Llama su atención Porque desde pequeños se introducen al uso de las nuevas tecnologías Pues ahí está amigo La explicación de nuestro proyecto Por mi compañerita Almadelia Palesixiwa Así que como pueden ver en pantalla Trajimos un video como demostración Porque no pudimos trajer los VR Los Oculus Rift Por cuestiones de aduana Ya que íbamos a tener algunos problemas A lo mejor en aeropuerto Y quisimos evitar eso Porque también nos podrían haber cobrado algún impuesto Por traer este tipo de tecnología en maleta Así que por eso no pudimos traerlos Y porque también el accesorio que ven en pantalla De los Oculus Rift Pues no es nuestro Es de otro equipo En el cual nos patrocinó Para poder hacer uso de esta Dentro de nuestro proyecto Aquí podemos observar Como mis compañeritos Están aquí explicándole al niño Cómo funciona el laboratorio virtual ICTAM Al parecer el niño ya está entendiendo cómo funciona Está haciendo unas pruebas con él Para que vea cómo es que funciona Nuestro laboratorio virtual Así que sin más que decir Continuamos con este video Y las demostraciones dentro del Exposciencias Abu Dhabi 2019 Pues bien me encuentro con el equipo Nodes Para que nos explique bien su proyecto Así que por favor explíquenos para Canal de Papiroflexia Huxon Ya que prometimos traer los proyectos al canal Para que sepan a qué es lo que vinieron Aquí a Abu Dhabi A ver Beto explícanos De qué trata su proyecto Hola bueno nosotros como equipo Nodes Desarregamos una plataforma Que ayuda a predecir lo que Que si un alumno puede ser tarde a la escuela En este caso de la preparatoria Pues el problema principal es ese En México se sufre mucho de excepción escolar Y nosotros quisimos darle una solución ¿Con qué? Con inteligencia artificial Para predecir cuál es la solución De su alumno ¿Cómo funciona ese proyecto? Ok bueno la idea que tenemos Es que las escuelas Con la información que tienen De los alumnos Tanto como la edad Género y demás variables Nosotros ocupamos para determinar La situación del estudiante Pueda consultar nuestra plataforma Y nosotros darle Mediante el algoritmo De inteligencia artificial Una respuesta sobre la probabilidad de esto ¿Cómo trabajaron este proyecto? ¿Por qué decidimos hacerlo? Bueno iniciamos con un concurso Que realmente ahí tenemos que hacer nuestro proyecto Tuvimos dos días para hacerlo Y ahí fue donde ganamos la acreditación Para participar aquí en Abu Dhabi Nada más por último Cuéntanos ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué etapas tuvieron que pasar? Bueno pues Como te comenté El concurso fue de casi De un día para otro En dos días le hicimos El desarrollo Y la idea del proyecto Pero durante este año ¿Qué ha pasado? Que ya tiene un año Que fue de expociencia estatal Bueno venimos trabajando en la plataforma Cada día va siendo más robusta Y entre todos Tratamos de hacerlo mucho mejor A ver Beto Explícanos ¿Cómo funciona la plataforma? Ok Aquí el alumno introduce Lo que es su curso Vamos a hacer una prueba Voy a meter la mía Aquí la edad La seleccionamos En este caso voy a poner Mediante el 18 El código postal Si pertenece a un grupo étnico Aquí pide lo que es El nivel de estudio del tutor Vamos a ponerle media superior Una de las personas que viven con él Vamos a ponerle 5 Y va a ser de nuevo ingreso Del primer semestre Al consultar aquí nos dice Que es posible que deseen Pues ahí está amigos El proyecto de Nodes En inteligencia artificial Bien pues ahí está la explicación Por Beto Los trañamos mucho Han pasado dos días Y al parecer el joven Aprendió la teletransportación Para poder llegar aquí Beto te trañábamos Que si ya está contento Ya va a volver a sentir tu calor Así que a disfrutar Los siguientes días Eso sería todo Desde la Exposición Internacional Abu Dhabi 2019 El equipo Nodes Y como esto es Papiroflexia Juxo No podía faltar algo Del canal Que más bien Ni siquiera lo he subido No lo he mostrado No les he enseñado Cómo hacerlo Pero esta es una De mis figuras únicas Que tengo Dentro de la colección Ni más ni menos Que la Jarochita Una representación De Veracruz Es una figura única Que yo tengo Que realmente No he vuelto a hacer Esta figura Está hecha De papel reciclado De hojas Que tenía ahí Tiradas Las cuales ocupé Y armé esta figurita Solamente que La pinté Con pintura acrílica Nos voy a mostrar Más a detalle Cómo está hecha Y aquí ya dimos Este pequeño sombrerito Que trajimos al evento Para poder intercambiar O regalar A algunas personas Música Canta y no llores, porque cantando se aleja el cielo y tolindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se aleja el cielo y tolindo los corazones. ¡Bravo! ¡Expociencia! ¡Expociencia! ¡Expociencias! Pues hemos acabado el primer día de exposición, ahora nos dirigimos hacia los autobuses para nuestro tour. ¡Felicidades! 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 el Emirat Palace, así que, observen esta vista nada más, y observen el palacio que tenemos que ir atrás, creo yo, es ahí donde se grabó rápido y curioso, o la escena donde Toretto salta de un edificio a otro, creo ya es esa, la verdad no sé muy bien, pero la verdad el lugar está increíble, así que, pues seguiré en el tour, este es el tour del día 1 del sur, así que, pues la verdad el recorrido, voy a dejarles unas cuantas tomas e imágenes de este maravilloso lugar. No más observen esto de cómo se ve aquí adentro, vamos, entramos un poco más, te ayudas, pues, ah, se ve increíble, yo me pregunto, ¿quién serán esos dos, esas pinturas que están ahí?, me pregunto si serán los líderes de aquí, de los Emiratos Árabes, serán sus pinturas, no lo sé muy bien, pues espero a ver si lo averiguo, ¿cuáles? ¿quiénes son?, pues ves que se ven en muchas partes, son como, son como que los dueños de el sur, porque es lo que ellos han construido todo, pues en muchos lugares no hemos visto sus, sus, ahora sí que sus retratos, sus pinturas, pues demostrando que son los líderes de, ahora sí que del lugar, eso pienso yo, la verdad pues no lo sé, no sé muy bien, pero igual, sigamos adentrándonos un poco más, para conocer, nuevamente, observen eso, mira, y está increíble el lugar, pues, creo que voy a cambiar a la otra toma, así que les dejaré, para que vean mucho mejor, como es que se ve, pues así es como se ve el lugar por dentro del Emirate Palace, de verdad está increíble, me gusta como se ve todo el interior, realmente observen, la verdad, está hermoso, muy lujoso la verdad, pues ahí ven, ahora sí que los lujos de los árabes, de algunos de los árabes, ahora sí, grandes empresarios, los jeques de aquí, de lo que es Emiratos Árabes, la verdad está hermosísimo, solamente vean eso, wow, la verdad, increíble, me quedo fascinado, la verdad, increíble, la verdad me siento con mucha suerte de estar aquí, porque jamás, jamás pensé que fuera a tener este tipo de tour, de conocer este tipo de lugares, la verdad está súper, súper increíble, sigo, ahora sí, sin creérmelo, de que está aquí, dentro de este país, dentro de esta ciudad, la verdad, wow, la verdad no se imaginan la emoción que tengo, aunque no suene, pero está increíble este lugar, me encanta, así que sigamos avanzando, vamos a ver más lugares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alvaro, cuéntanos qué te pareció el lugar. Está muy chingón, la verdad, está muy detallosa, la estructura, todo el palacio, todo de color dorado, chingón, la verdad, está increíble, qué lujo, qué lujoso está el lugar, la verdad, demasiado lujoso, la verdad, he quedado impresionado, mucho lujo, mucho color dorado, así va a quedar mi casa, pues sí, amigos, esto está increíble, la verdad, he quedado fascinado con este lugar, pero vamos así, sigamos con este, esta hermosa aventura. Pues ahora sí, ya nos vamos, vamos a ver, Maripaz. Está pasando listo en árabe. Maripaz, Romero. Maripaz, Romero. Mejor que no a la vida. Mejor que no a la vida. Ok. El aparato de ahí. Sorry. Alvaro Martinez García. García. Yeah. ¿Y ahora bien? Yes. Good. Alvaro Martinez García. No puedo pronunciar su nombre. Alvaro Martinez García. Aldo Andra Reque Revegue Uloves, aquí. Muy bien. Esta es la esencia de acuerdo. Alvaro Martinez García. Alma Delia Abel Zestuzuna. Alma, tu nombre es... No pudo pronunciar tu nombre Otra vez no pudo pronunciar tu nombre En español no puedes ni tampoco es nada ves No No Pero vamos a dar mezcal para que lo diga bien Pues creo que si a Beto le va a estar pichí Gracias Chávez Vena ¿Es cierto? No, gracias Se te devuelvan a tu pichí Cecilia Pues sean bienvenidos al Marín Amor Creo que si lo dijo ¿Verdad? Pues solamente observen aquí Y la parte de aquí Arribita ¡Epa eh! Increíble Ahora pasemos a la cámara Delantera para que ustedes observen Como se ve allá arriba Y así es como se ve en esta parte de aquí En el Marín Amor Ahora vamos a acceder a él para ver como se ve por dentro Normalmente observe ¿Qué tal eh? Increíble ¿no? Pero más increíble se verá cuando entremos Oh, miren nada más eso Pues ya estamos adentro y así es como se ve dentro del Marín Amor Son tiendas departamentales Son tiendas departamentales Es un centro comercial imagino yo ¿no? Es un centro comercial Si, ahí está un centro comercial de aquí en los Abu Dhabi Está grandísimo la verdad Y lo que me encanta son sus colores dorados Vaya lujo Pues vamos a ver que encontramos aquí en esta Este centro comercial De ricos Yo soy pobre no me alcanza nada para comprar aquí Realmente observen ¡Hombre! ¿Cuánto costará alguna de estas cosas? Sí Y pues por fin encontramos a la maestra y a Lola ¡Hola! Las habíamos perdido No nos respondimos a ustedes ¿Daniel? Ya han salido Creo que ya están en el hotel Sí, iban saliendo cuando vos dos íbamos a entrar Sí, ¿verdad? Sí, eran ellos Pero bueno ¿Tú la tienda departamental? Sí, una tienda departamental es cierto Pero al triple de cara que la gente Nada de 100 dirhams Ah, pero nos matamos algo barato Cuéntame Ah, sí Arriba en la pantalla hay un boxyne Y hay masajes de un dirham ¿Masajes? ¿De un dirham? Ya fuimos Aquí se Aquí se Y hay un cine ¿Cómo se llama? Box El cine se llama Box Es de esas sillas de masajes por un dirham ¿Sí? Pero hacen bien feo, peor que la de ellas En vez de que te relajen te lastimas No, sí Pero fíjate que sí me relajó ya después Pero al fin de semana me dolié el espacio Solamente Solamente observen a esas chicas comprando Imagínense ¿Quiénes serán sus papás? Nooo Creo que a mí no me alcanza nada aquí Soy pobre Hola 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 ¿Te saludaron? Pero no es que no se conviven Son hijas de jeque Aprovecha Aprovecha Ahí está el pan de irin Todo quedó captado, ¿eh? Ya valió, ma. Este hombre ya valió. Este compa ya está muerto. Solo no le han avisado. Increíble. Muy bonito todo, muy bonito. Muy bonito centro comercial, el Marín Amphal. Lástima que, pues, no hay money. No hay money y, pues, está grandísimo. La verdad, ni tiempo nos va a dar de recorrer todo. ¿Qué? Ah, miren. No, chequen allá. Mi tienda, eh, Aldo. Para los que saben, me llamo Aldo. Para los que no, pues, ya sabrán. Me llamo Aldo y ahí está mi tienda. Mi marca, eh. Tengo mi propia marca. Aunque todos me conocen como Hudson. Pero, la verdad, me llamo Aldo. Así que, chequen, eh. Mi tienda. ¿Qué será eso? Esa casita. No me observen. ¿Qué será eso? Veo piezas de oro ahí. Veo que sale un mito ahí. Me pregunto, ¿será algún tipo de bebida? Se ve que debe ser carísimo eso. No, es increíble. La verdad, ni idea que se haga. Nomás creo que probaría eso. Ah, mira, aquí. Ah, se me echa. ¿Cuánto pila tienes? Miren. La carga, eh. Así que puedo continuar. Puedo continuar. Mira, lo voy a estar siguiendo. El buen Beto nos presta su cargador para que podamos seguir grabando aquí. Hombre. Parece que... Debe estar gracioso, vean. Solamente vean cómo venimos. Porque no tiene. Así que sigamos con esto. Seguimos grabando. Manda unos saludos, ¿no? Saludos a... Mi mamá. A mi mamá. No. ¿Cómo se le llamas? ¿Suscriptores? Manda saludos a todos los suscriptores de Paperoflexia Tucson. Desde Abu Dhabi. El queridísimo Beto. El Super Saiyajin. Que prendió la teletransportación. ¿Para llegar hasta aquí? No, que ni va a llegar. ¿No hace falta una de estas? Ah, sí. Más que falta una GoPro. No, no, cheque. Él viene grabando con su GoPro. No, yo soy pobre. No estoy viendo el mercado para ese tipo de cosas. El canal lo abandonaba mucho. La verdad, ya no deja. Ya dejé mucho el canal y la verdad ya los ingresos ya no salen. Así que tienen que apoyar el canal. Dándole el like y compartiéndolo para que así más personas ahora sí que conozcan esta pequeña aventura de los chicos de la UTE. Aquí en Abu Dhabi. Eso fue todo lo que pudimos grabar. Así que yo creo que hasta aquí voy a terminar el video del día de hoy. La verdad, pues está increíble el centro comercial de Marina Fall. Pues creo que sería todo. Pues espero que les haya gustado y les haya entretenido un poco este video. Bueno, les agradezco mucho. Espero que les haya gustado. Y no olviden dar su pulgar arriba. Comentar y compartir para que sigan nuestras aventuras aquí en los Emiratos Árabes en Exposiciones Abu Dhabi 2019. Bien, nos vemos hasta el siguiente video. Y adiós Beto. Y adiós. See you later, my friends. ¡Gracias!